¿Qué es el periodismo científico de la Fundación Instituto Leluar? Técnicamente hay algunas diferencias, incluso algunos hablan de que el tipo de texto que yo produzco es más parecido a lo que se llama un reportaje interpretativo, pero utiliza la expresión reportaje que en Argentina se puede confundir con la entrevista. Pero yo diría que lo mío es más bien, son en general notas periodísticas. Si nos enfocamos exclusivamente en lo que sería el campo de la ciencia o la salud, yo diría que lo que tiene más dificultades para difundirse es aquello, que si bien por ahí no resulta muy conocido, o por ahí no toda la población lo conoce, no tiene asociado un componente de novedad. No hay algo que vos puedas identificar como novedoso. Esa es la primera barrera cuando uno contempla o planifica la producción de un texto periodístico. Vos me podés decir, bueno, hay campos más atractivos, sí, bueno, paleontología probablemente se comunica más fácilmente que la matemática, salvo que seas paenza y quieras hacer juegos matemáticos. Pero las novedades de investigación en matemáticas son muy difíciles de comunicar para el periodista de ciencia. De todas maneras, esa primera barrera, más allá de campos temáticos, como los que vos me planteás recién, yo diría que la primera, insisto con este punto, el primer elemento, el elemento central es que tiene que haber algo novedoso. En general, los temas de biomedicina, algo de nanotecnología, astronomía, el conocimiento del cosmos, paleontología, quiénes eran esas criaturas que habitaban esta tierra, todos esos son, conceptualmente, son campos de la ciencia atractivos, periodísticamente. ¿Cuáles son los campos de la ciencia que uno nunca cubriría? No, yo esa respuesta nunca la daría, yo no diría eso. La matemática sale en los medios de comunicación cuando entregan esa especie de, creo que se llama premio Wolf, pero no estoy seguro, que es como una especie, el de Nobel para los matemáticos. O cuando hay un matemático que resuelve un teorema como el teorema de Fermat, que había sido propuesto 200 años antes. Pero las revistas científicas matemáticas todo el tiempo están presentando novedades, pero tienen un nivel de abstracción tal que parece muy difícil bajar a tierra eso y comunicarlo. Ahí hay una dificultad. Probablemente avances en ciencias de computación tengan la misma dificultad. Exceptuando esos dos campos, o incluso algunos desarrollos en física teórica, pero algunos, porque otras veces, aunque sean muy enigmáticos o misteriosos, no sé, la teoría de cuerdas es una teoría física extremadamente difícil para comprender, incluso para los propios físicos. Y sin embargo hay vueltas para, en definitiva está hablando de cómo podría estar constituido el universo, en definitiva por lo menos hay un elemento de fascinación que se pone en juego. En el resto de los campos me parece que uno tendría que observar cada noticia en particular. De cualquier disciplina científica uno puede encontrar un tema que potencialmente puede ser comunicable. En alguna medida está obligado a navegar o lidiar con la terminología técnica y procesarla y filtrarla y en todo caso hacer como una especie de tamiz y identificar qué términos son centrales o esenciales para publicar en la nota y que ayuden a una comprensión del tema. En ese primer descarte hay muchos términos técnicos que quedan afuera. Después hay otros términos técnicos que son básicos, que forman parte del eje de la historia que os vas a contar. No hay otra alternativa que lidiar con ellos. ¿Qué se hace? Bueno, se utilizan varios recursos de adaptación de términos técnicos o definís el término o usás una analogía o una metáfora que es un recurso muy utilizado en periodismo de ciencia. El punto es que nunca puede ir un término técnico desnudo. Nunca hay que soltarlo para impresionar al lector, para intimidarlo. No tiene ningún sentido. Siempre que introducimos un término... El primer proceso es la selección sobre qué términos técnicos se justifica hacer el esfuerzo de hacerlos comprensibles para un público más amplio. Pero una vez que decidiste qué términos vas a comunicar, hay que poner el mayor esfuerzo, la mayor creatividad para poder aproximar al significado de ese término sin romper con la necesaria armonía del texto, la fluidez, la discursividad, la capacidad de leerlo sin que el lector se sienta atropellado por una definición kilométrica de diccionario. Entonces, otra vez, me parece que no existen fórmulas. Cada uno va encontrando la manera de... Las estrategias que... Uno va encontrando las estrategias para poder comunicar aquellas palabras que uno siente que es necesario o que es imprescindible hacerlo. Uno se para en el nivel discursivo del medio en el que trabaja. Usualmente los medios de comunicación, diarios, revistas generales, le apuntan a un lector que puede estar en el secundario, digamos, que tiene... Digamos, uno de alguna manera entiende cuál es el registro del lenguaje que maneja. No leyendo notas de ciencia, sino leyendo notas de cualquier campo. Si esa publicación fuera una publicación dirigida específicamente a médicos o científicos, uno levanta la vara y ajusta y sabe que hay determinados términos que en este caso o en esos casos no es necesario aclarar el significado. Hay una argumentación, hay una idea que vos a veces es tácita, quizás no la exteriorizas, porque en las notas uno trata a menudo de no involucrarse, no posicionarse uno, no es una columna de opinión. Yo no soy el protagonista de la historia, yo expongo los hechos. Ahora, en esa exposición de los hechos hay seguramente una toma de posición, entonces se le asigna más espacio a una posición en comparación con otra, hay pequeñas frases conectoras que sirven para de alguna manera marcar cuál es tu mirada, pero de todas maneras siempre a mí me queda la idea de que es importante que sea el propio lector el que saque las conclusiones. O sea, no bajarle, no pararme en una tribuna y decir lo que tienen que pensar, sino contarle las cosas. Es inevitable que exista algún grado de subjetividad en este planteo, pero en definitiva tiene que ser el lector el que termine haciendo su evaluación en relación a aquello que le estás contando. La verdad que cualquier periodista lo primero que tiene en su cabeza, aunque pueda decir que escribe para iluminar al pueblo sobre algo, lo primero que tiene en la cabeza es escribir un texto que el editor acepte y que le asigne el espacio que se comprometió a darte, digamos. Es responder a las expectativas, responder a la confianza en todo caso que el editor puso en vos para asignarte ese texto. Y eso es lo primero que vos tenés que resolver. Gracias.